Amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente, vamos a jugar una super partida Esta vez vamos a jugar un juego... ¿Vamos a jugar partida igualada hoy? Sí, partida igualada A 50 muertes, listo ¿A 40 muertes? Bueno, depende, si es dominio es por puntos Listo, entonces vamos a mirar, démosle listo acá Les agradezco mucho la compañía, como siempre, espero que se hayan suscrito a mi canal de Facebook Para unirnos, no les he dicho las horas que yo me conecto porque no he tenido pues la hora Me disculpo con ustedes, pero de seguro apenas termine la temporada de mucho trabajo Estaré colocando una hora precisa para conectarme y jugar con ustedes Estos muchachos que siempre juegan conmigo es porque son unos desocupados Y tienen tiempo a toda hora Aunque estoy jugando con Stamly, que él también es un super duro Y él pues, bueno, él me ha invitado varias veces, pero he jugado unas veces con él Y realmente lo juega muchísimo, muchísimo, de por Dios, de por Dios Jesús Entonces, vamos a mirar cómo nos va A ver muchachos Hoy cambié de arma, coloqué un arma que no sé La M4, creo que tiene más precisión, pero menos daño Y como yo la verdad soy muy malo en disparar O sea, yo disparo y disparo para todos lados Vamos a mirar cómo me va Yo soy élite que es... no sé Élite es una... El rango de... El rango de patígula Yo soy veterano 4 ¿Y yo soy qué? Y élite es 3 ¿Elite 1? Ay, ¿por qué está echizando así? Yo soy veterano 3 Oh Ay, nos vamos a comenzar a molestar, ¿ojo? Filió el M4, por lo que me puede ir Vamos, campeón ¿Ya comenzaron ustedes? Eh, yo no he comenzado todavía Yo sí ¿Ya? Ya, ya, les he comenzado a comer Ay, yo no tenía uno Me dispararon, por Dios Jesús Ay, es que un man está flanqueando ¿Por qué no? Ustedes que son los duros Yo no puedo entrar por el tanto Pero está mal ya ¡Oh, maté uno! Ahí está el otro ¿Aquí hay otro? Ay, me mataron ¿A dónde están? Yo tengo que traer que juego Y se me laguea ¿Laguea? Que se traba el juego, he dicho Me mató el cuchillo Vamos a ir a... Ay, por Dios ¿Quién es el que me está matando? Ay, oye, el francotinador ¿Deberíamos... ¿Ya lo mataste? No, no lo maté Deberían matar a ese Que es el que nos está haciendo daño ¿Sabes qué, por qué? Yo también le estoy disparando ¿Qué? Le pegué un lanzamiento y le dicen Toda la boca, ¿sabes qué? Toda la boca para que aprendan Ay, no está bien Ay, dice que en la boca Ni siquiera se ve en la boca el muñequito ¿Sí? Como son de mentirosos Estos niños de ahora Mira, allá adelante Ay, me mataron Oiga, mire Mire, mire Nos están franqueando de lejos Vea Está en la casa Está en la casa Ay, ya nos han matado 20 veces Oh, por Dios Oiga Ay, me mató a cuchillo No, no, no No puede ser No puede ser No sé qué me pasa Hace rato que no juego No voy a matar a mi mata No voy a matar a mi mata No, pero ese franco tiraron No muere con nada ¿Y cómo se han? Ay, mira Hay una mina en el piso Ojo se la ha comido Ojo se la ha comido Ok, está la lucha No, hombre Yo cada... Mire No, y lo peor es que No, 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 no Yo estoy jugando re mal Uy, se dice No, si era de la interna de ahí No se ha sacado ni un UAV ni nada Yo tampoco Ni siquiera he hecho la primera vuelta Ya dijo Yo he hecho la primera vuelta Mira en la cabeza Uy, no ha matado ni una toalla ¿No he podido? Se lo he escuchado Se lo he escuchado Se lo he escuchado No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Mira que Bro, que Ay Ay, ¿qué es eso? Es un especialista ¿Cómo me mataron? Porque es un especialista Ay, mire, mire Tiene un arma de rayos Porque es un especialista ¿Eso qué es? ¿Cómo así? O sea Es una tempestad ¿Qué es una tempestad? Larga Es un especialista Ay, me mató O sea, estamos Es como si ellos estuvieran Renuncio a este juego de asco O sea, otra vez un francotirador Cago en diez Es el está acá arriba Eso Me matan Me matan ¿Qué mentira? Bro, le quedan tres kills Y nos ganan ¿Bro? Bro Ay, otra vez ¿Qué pasa? Solo quedan dos kills Y nos ganan No, el francotirador No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, no Este juego No, no, no Caíse la última muerte Y en este juego Ya, yo creo que perdimos Ya perdimos Claro Uy Qué malo que estoy Uy No, le pasó la La balada que antes Le pasó a la dominera Uy, qué golpiza Que nos dieron Ay, nos disparó el juego Qué falso ¿Quién mató más? Yo no maté a nadie El francotirador Yo maté como a dos Yo no maté a uno Uy Ese francotirador Qué asco Aquí es donde me se ha dado Uno cuenta que yo no juego nada Vamos a mirar Vamos a mirar las estadísticas A ver cómo nos fue Pero no maté ¿Cuántos mataste tú? No, solo uno ¿Solo mataste uno? Ay, no puede ser Dios, que me mató Solo mata uno Vea Matase Y aquí No Bueno, dicho que las matamos Uno cada uno ¿Yo maté a uno? Sí Soy un genio Luis Vic Mil ¿Y por qué por puntos? ¿Y aquí qué? ¿Cómo quito eso? Para que no me sigan así Ah, ya Siguiente Siguiente Ay, leí salir Ay Bueno, amigos Si les gustó el video Espero que no les haya gustado Déjenme su like Suscríbanse Compartan con sus amigos Estaré muy pronto Subiendo las horas En las que me puedo conectar Para Pues para jugar con ustedes Porque realmente Pues ustedes se merecen Que yo les dedique mucho tiempo No así Cuando Pues no sé Amigos Ah, y le agradezco A MasterZ Y a Shoter Porque son los que Me hacen matar Y Nos vemos en la próxima Amigos Chao Chao Y a Shoter